Bienvenidos a nuestro segundo bloque y antes que nada agradecerle a todos mis compañeros y amigos de Bien Temprano y Canal 5 por las felicitaciones y los saluditos por el programa número 50. Y en nuestro segundo bloque nos encontramos con Tomás Caturla, que hoy nos va a hablar de una tendencia mundial que también se está imponiendo en nuestra ciudad. La tendencia mundial es no solo ir a bailar a la noche a las discotecas, sino pasar un buen día o un buen domingo durante la tarde, escuchando música que está tocada por DJ, viendo así un poco de arte. Esto arrancó el domingo pasado, ¿no? El domingo pasado, el primero, empezó Cultura Electro en el Club Imperial, un lugar para recomendar, porque la verdad que el lugar tiene así como espíritu de cultura. Creo que está muy bueno, ¿no? Está buenísimo. Yo no lo conozco. Y lo importante de este evento es que la gente se sentaba y podía tomar un trago y de paso no bailar, pero escuchar a DJs de manera así como si estuviese en un teatro. Por ahí para gente que no salió el sábado. Sí, o gente que siguió. Puedo ir a escuchar música o DJ sets de, bueno, en este caso fue un set de tecno, todos los DJs que tocaban tecno. ¿Cómo estabas invitado? Yo estuve como último invitado y bueno, cerré el evento. La verdad que recomiendo el lugar. La propuesta es un día, un domingo uno no sabe qué hacer o está como medio no sabe para dónde ir. Está buenísimo que a partir de las 3 de la tarde uno pueda ir a escuchar música, tomar un trago, ver un poco de arte. Y bueno, esto termina a las 20 horas y la verdad que por 4 domingos, con diferentes propuestas y estilos musicales, Progressive, Chillout y House, van a seguir haciéndose en el Club Imperial todos los domingos, desde las 3 de la tarde hasta las 20 horas. Bueno, y por supuesto le mando un beso a mi hermano, que fue el que está así organizando todo este evento, ¿no? Felicitaciones al bebé y bueno, espero que estos domingos que vienen estén buenísimos y la gente se acerque a ver esta propuesta. Dale, lo vemos. Está bueno, sobre todo si no saliste el fin de semana, el domingo decís, bueno, te da una vuelta, escucha un poco de música. No es muy común, pero por suerte Rosario creo que está siendo como cada vez más abierta a este tipo de propuestas para ir a corridas de horario o de días y me parece que está bien. De la mano del macro, Castanino, que nos acompaña en esta propuesta muy divertida para domingo de invierno, con nada para hacer, que es una selección de DJs, de artistas visuales que son DJs. Y hay de todo un poco, hay gente que sí, que sí, que descansó para poder estar bien y disfrutar bastante bien el evento. Y ahora es el turno del Centro de Cirugía Plástica y Medicina Estética del Dr. Carlos Arce, expertos en cirugías faciales, mini lifting, párpados, rellenos para rejuvenecimiento facial y aumento de labios con rápida recuperación. Y para las que no quieren cirugías, botox y láser. Este centro lo podés encontrar en Oroño 655 o consultar su página web de erecarlosarce.com.ar. Sin duda, City Center Rosario es el lugar elegido para disfrutar de la mejor música tropical. Este miércoles fue el turno del Grupo Cali y el miércoles que viene, vienen nada más ni nada menos que los Wauwanko. Donde podés reservar, podés hacerlo en el hall de ingreso del casino o llamando al 410-3100 o a través de su página web citycenter-rosario.com.ar. Ahora te dejo con el Grupo Cali. El Grupo Cali me gustó siempre. Me encanta Cali. Tiene muy buenas canciones. De chiquito escuchamos y está muy bueno, aparte de tocar bien. Es una banda que está muy buena, hace mucho tiempo, tiene mucha experiencia, está muy buena. Me acelera el corazón. Siempre venimos a ver los shows, pero es bárbaro, me encanta, porque lo tenés acá nomás, así de frente ahí. Uno lo ve tranquilo, lo disfruta más. Esa negra linda que me tiene loco, tiene sweet, tiene sabor y los labios rojos. Me gusta la música y todas las cosas que yo hace. Alegre, divertido. Está muy bueno, o sea, para divertirse un rato. Momentos lindos que pasamos de alegría, tenemos temas del Grupo Cali intermedio, así que... Muy divertido. Aparte, Cali, calidad. Ahí está. Y así llegamos al final de este programa número 50. Y recordá que si querés que tu evento forme parte de nuestra agenda, podés contactarte con nosotros a través de social tv arroba nativamodes.com.ar o hacerlo a través de Facebook en facebook.com barra stv.rosario o seguirnos a través de Twitter en twitter.com barra stvc5. Y te recuerdo que si tenés entre 4 y 12 años y querés hacer como tantos chiquitos que ya se anotaron, podés hacerlo a nativamodes.com.ar o llamarnos al 539-950-51 y así ser la nueva cara de la campaña Primavera-Verano de Archie 2010. Y antes de despedirme de este programa número 50, quiero volver a agradecer a todo mi equipo de producción. A Juan, Lissena, Pablo, Marina, Alejandra y Valentín desde Mar del Plata. A Muriel, a Marito, a Yelena, a Tomás, al equipo comercial de Nativa Models y de Social TV, Germán, Mariano, Gastón y Noelia. A Noelia, al Tano, a Silvina, a José, a la gente de Junior Gear. Y por supuesto a la gerencia comercial y regional de Canal 5, al señor Diego Bortolotto y al señor Claudio Hipóliti. Además a Lelia y a Gustavo que me apoyan semana a semana. Y por supuesto a todos los sponsors que hacen posible que este programa esté al aire y que como son un montón, no los voy a nombrar uno o uno, pero desde ya mi agradecimiento a todos ellos. Y a vos que estás del otro lado y que elegís este programa cada sábado como una opción para ver. Te espero como siempre el próximo sábado, minutos antes de las 21 horas, acá por la pantalla de Canal 5. Chau, hasta la semana que viene.